Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast improvisadoso, aquí está su amigable podcaster Arcadi y en esta ocasión me encuentro solito Fran no me pudo acompañar porque tiene problemas personales, está pasando por una situación más o menos complicadita en su vida pero nada hay que preocuparse, no muy brígido, sé que suelo súper brígido, pero no es brígido Fran si estás escuchando esto, no me rete, muchos abracitos y besitos para ti, ojalá te recuperes pronto En esta oportunidad vamos a hablar de las producciones ¿Les suenan las producciones? ¿Les suena porno para...? ¿Se enojaron escuchando a esa wea? Ya, de eso vamos a hablar Antes de hablar de eso quiero agradecer a todos los que han estado siguiendo el canal esta semana a todos nuestros nuevos suscriptores, a todos aquellos que se han paseado por el stream últimamente y a todos aquellos que le han dado like a mi página personal Sé que son poquitos pero están siempre ahí, son apañadores y se los agradezco enormemente Y para todos los que vinieron a estar con la Fran y a verla solamente a ella, pucha, los invito a quedarse un rato y a escuchar qué es lo que tengo que decir También dentro de las noticias del mundo de los youtubers criollos Ha estado súper tranquilo No había ningún drama, ninguna pelea, ninguna cuestión Bardock sigue subiendo sus videos diarios, claro que ahora se comprometió con su chiquilla Soda sigue comiendo seminas en Yunao Los cabros del God volvieron de sus vacaciones Y en la élite de los youtubers no nos importa mucho en realidad así que no vamos a hablar tanto de ello Entonces, vamos a lo que es porno para Partamos al tiro diciendo que son un meme forzado, ¿cierto? Los que son más antiguos, los que han estado en 4chan, en Reddit Quizás conocen el término de meme forzado Un meme forzado es cuando te repiten una talla en la cara una y mil veces hasta que alguien la encuentre chistosa Y la reparten por todos lados, así por Facebook, por Twitter, por Reddit, por Fotolog No, Fotolog murió Oye, Fotolog murió Esa es una noticia, pero es antigua A veces tampoco es un noticiero, pero pucha Un minuto de silencio por Fotolog Son 4 segundos, creo que bastan ¿Cuándo se empezaron a ver los primeros memes forzados? Bueno, si lo vemos así como temas de tallas que se vayan repitiendo como para generar una reacción Eso siempre ha pasado en todo lo que es marketing y publicidad A lo mejor los que estudian del tema, los que son más letrados en el tema Me podrán encontrar la razón o no Pero así como memes, los venimos conociendo más o menos hace unos 10, entre 10 y 13 años 2003, 2004 cuando empezó a popularizarse 4chan Por ejemplo, Milhouse no es un meme Voy a poner una fotito por ahí Fuck yeah, Seeking Eran cosas que iban repitiendo y reposteando una y otra y otra vez E incluso los memes forzados llegan a tal punto de que se pueden autopromocionar como memes forzados Y igual se vuelven memes O sea, si tú buscás Milhouse is not a meme O sea, Milhouse no es un meme Te aparece registrado como un meme Porque alguien en este infinito universo lo encontró chistoso y eso se viralizó Ahora, ¿por qué es tan popular el contenido viralizado? Porque es fácil de digerir, ¿cierto? Es muy fácil de digerir Es contenido simple, de bajo costo de producción Algo que cualquiera puede hacer Y algo que normalmente pasa por accidente Por ejemplo, aquí en Chile ¿De qué virales podemos hablar acá? Generalmente aquí en Chile se viralizan más los videos que las imágenes Porque las imágenes quedan más o menos under Por ejemplo, todos los memes que se generan en High Definition Cada vez que hay un partido de fútbol Cada vez que pasa algo aquí en Chile Por el tema de los chalecos reflectantes Por el tema de las colusiones Esos son memes, son cosas, son bromas que se van viralizando constantemente Pero no se ocupan con los fines comerciales Como lo ocupan las grandes empresas Por ejemplo, el meme de Un manjash ¿Quién no quedó chato de esa weá al final? Ese weón, un weón se comió una galleta Y un manjash Un weón iba a mear y un manjash Un weón se corrió una galleta Y un manjash Un weón Enferma la weá Enferma, enferma, enferma ¿Y qué hicieron estos genios de la tecnología, la publicidad, el marketing? Oh Haga un comercial con el weón Que salió esa caga de comercial malo de una energética Esta bebida energética Es un manjar Y las miles de palodias que lo sucedieron Como a la parodia cuica Así como Oye José Antonio Ven a tomarte un chavo conmigo Esto es espectacular Entonces weón El zafraba también Que salió en la No recuerdo si en la película Era un acto de Kramer El tarro que tuvo un comercial de Milo El tarro pues weón O sea Tú vais Te sacáis la concha de tu madre en bicicleta Y tenías un trato para hacer una publicidad Para hacer un comercial Y te pagan por hacer dicho comercial Una caga por cierto Pero te pagan O sea ¿Cuántos cabros No se sacan la cresta Estudiando teatro? Y estudiando teatro Weón O sea Contra toda la presión social Contra toda la presión familiar Contra toda la presión de sus pares Se sacan la cresta Estudiando teatro Y ni siquiera pueden salir En una caga comercial Y un pendejo Que se saca la chucha en bicicleta Sale al toque en un comercial Venga power Venga lo siento por usted Pero Que es lo que quiero rescatar Es que claro Todos esos virales Se usaron en comerciales ¿Ah? Mantengan esa idea Se hicieron en comerciales ¿Qué es Laff Producciones? Si son producciones Con una productora ¿Alguien alguna vez Ha entrado a su página De internet? A laffproducciones.cl Es una empresa De contenido viral Y no No tiene ninguna vergüenza En anunciarlo Tiene ¿Cómo se llama? Laff Producciones Que conocemos nosotros Es el canal de YouTube ¿Qué tiene el canal de YouTube? Los famosos videos De porno para Los videos de Hashtag Como me ven ¿Cierto? Y Varios de ustedes Probablemente Los conocen Varios de ustedes Probablemente Vieron algunos De sus videos Si es que no más de uno Y algunos quizás Estos son fans ¿Qué sabe? ¿Pero qué pasa? Se ha forzado Tanto el meme Se ha abusado Tanto la viralización Que las Las visitas De los videos Porno para Se han caído Se han ido Pero literalmente A suelo De Veamos Los primeros videos De porno para Claro que Igual Tienen más Visitas Por antigüedad Porque llevan Harto tiempo Afuera El porno Para hipster O los primeros Porno para mujer Y porno para Hombre Emparejado Tienen 280 mil Y 354 mil Visitas Ahora Todos los que ven Todos los que ven Estos videos Generalmente Los ven a través De terceros A través De browser Externo Los que se manejan En SEO Los que se manejan En Google Analytics Saben de estas cosas No todos los que ven Tu video Se van a suscribir A tu canal Estamos claros Pero a las producciones Realmente le interesa Que se suscriba A su canal No lo creo Porque si estamos Hablando de que Los primeros videos Tienen 300 mil 400 mil Visitas Y de ahí en adelante Los siguientes videos De porno para Oscilan Entre los 150 mil Y los 200 mil Para después Sacarse un tremendo Pedazo de porrazo Y caerse a los 50 mil Y tiene 23 mil Suscriptores ¿Por qué? Si a la gente Se supone que le gusta Este contenido Eso es lo que Uno podría asumir ¿Cierto? Si uno dice Ya esto tiene Muchas visitas Es porque es bueno Es porque es bacán Es porque es entretenido No pues Y ese es el objetivo De las campañas virales ¿Por qué? Porque tú cuando Viralizas algo Tú cuando lo Lo posteas En mil lugares A la vez Lo van a ver Obvio Porque tienes un alcance Grande Porque estás en Páginas de Facebook Y estás en Fanpage Y estás en Twitter Y estás en la tele Y estás en comerciales Y bueno Como el tema De walkie talkie O sea Los gallos De walkie talkie Tienen publicidad En los super Account ¿No han visto Ahí al gil De walkie talkie Cuando van a sentir Isabel? Entonces Alguien que no sabe Del tema Los mira y dice Que weird Y se va Y no se suscribe ¿Y de dónde sacan Todo esto? De sus clientes Porque como dije Anteriormente Es una empresa Productora Y ya no estamos Hablando de Las producciones Como canal de YouTube Estamos hablando De las producciones Como empresa Productora De contenido Viral Dentro de su Autopublicidad Dicen que Van a hacer Una buena Buen uso De tu inversión Porque tú Les vas a pagar A ellos Para que te hagan Un video viral Para promocionar Para promocionar Tu marca Promocionar Tu servicio Promocionar Tu producto Dicen que Van a generar Miles de views Dicen que Tienen Tienen Gran engagement Con los usuarios Que engagement Es como Cercanía Compromiso Relación Con los usuarios Dicen que va a aumentar La memorabilidad ¿Qué es la memorabilidad? Lo que me estuvo contando Google por ahí Es como Cuando uno piensa Que algo es memorable Es porque es digno De recordarse Es digno De guardarlo En la memoria Entonces Eso hacen ellos Que tu página Que tu producto Sea memorable Lo han hecho hasta ahora Díganme ustedes Y ofrecen Tiempo express De producción Claro Si las producciones Virales son de bajo Custo y rápida Producción Es como esto Es como este podcast Yo no les voy a decir Que gasto mil horas En producir la web Si yo me demoro Uno o dos días Ahora claro Me costó más Que la cresta Pillar un tema Sobre el cual hablar Porque las cosas Me han hablado lento Y más me ha costado todavía Porque ahora no tengo la franja Bastante extraño Entonces Claro que el tiempo De producción De un video viral Es corto Ahora dicen Dentro de sus resultados 300 mil reproducciones Promedio De que están hablando De sus videos De porno para 70% De la audiencia En mujeres De donde sacan eso Del analytics Engagement De que la gente comparte La gente da like La gente le da me gusta La gente reacciona Y claro que Ponen sus Sus mismos videos En En la En la En la promoción De los virales Entonces después dicen ellos ¿Cómo lo hacemos? Realicemos un Análisis estratégico De marca Estudiamos referentes Internacionales Y nacionales Encontramos insights Con los que nos Identificamos Diseño de estrategia Y producción Entonces Aquí prevalece En lo extranjerismo El insight El engagement No puede ser La relación Con el público No Relación con el público Suena 20% No El engagement Weón y MBA De la universidad De la universidad De michigan Con cheto Madre Ahora ellos dicen Que se hacen cargo De todo el proceso Guión producción edición ¿Cierto? Porque si tú estáis pagando Si yo Arcadi Tengo una marca De condones Anti manchas De caca Entonces Yo quiero pasar Mi producto Quiero pasar Mis lucas Y que me hagan todo No es que ya Nosotros te hacemos El video Pero tú me tienes Que hacer el guión No po weón Yo no soy guionita Yo soy dueño De una empresa Con don anti caca Ay pero es que Tienes que pasarnos Tú a los actores Ay puta Te paso la La juanita Control de calidad No po weón Obvio que van a ofrecer Todo Y después hablan De su difusión Y sus métricas Que son las redes sociales Cierto que Que manejan ellos Ahora ¿Cuáles son sus clientes? Dentro de los clientes Que ellos mismos Mencionan Ahí tenemos DirecTV Servipaj Pulimetro La radio Bio Bio Y afírmense El ministerio Del interior Weón El ministerio Del interior O sea El gobierno Ocupa A estos weones Para crear Campañas virales Que le lleguen A ustedes A ustedes Cabro y cabras Lindas Que me escuchan Que me han dado Hasta ahora 11 minutos De su tiempo Y ustedes mismos Cuando ven esos videos Y Es cosa de ver Los comentarios Métanse ustedes A cualquier Repost De Radio Bio Bio De un video De porno Para y lean Los comentarios Puta esta weona De nuevo Con la mierda La weona fea Y que se yo Y actúan mal Y hay fome Comprendo que se pueden enojar Se pueden molestar Y sin atacar A la señorita Loredo Araya Que es la que Protagoniza los videos Ni tampoco Atacar sus dotes Actorales Claro que la gente Se emputece al final Porque te ponen La misma wea Una y otra vez Y otra vez Y otra vez En la cara Que en Radio Bio Bio Que Radio Bio Bio Antiguamente Era un medio De comunicación Bien respetado Y ahora ¿Por qué la gente Estaba como Decepcionada De Radio Bio Bio Con los virales Weones que republican? Noticias antiguas La otra vez Quedó la media cagada Porque repostearon Una noticia De que Un Un set De O sea no un set Perdón Un lote De Coca Cola Había salido Infectado Y la noticia Era como Del 97 Y tú decís ¿Pero quién? ¿Qué periodista Con 5 años De formación En su sano Juicio Republicaría A esa wea? Las producciones Por perrito ¿Ah? No Radio Bio 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 Radio Bio Bio dijo No Yo quiero aumentar Mi alcance Yo quiero aumentar Mi público Yo quiero aumentar Mi ¿Y cómo se llama? Yo quiero aumentar La gente a la que llevo ¿Cómo lo hacemos? Virales Porque con los virales Con lo que más llevo Más encima Abuso de los memes actuales Abuso de los problemas sociales actuales Entonces como ¡Ay! Tú Joven que ocupa internet Tú Joven de 22 No De la demográfica De entre 15 16 a 22 25 años Que disfruta de YouTube High Definition Mira que yo puedo llegar A tu público No sé por qué me puse a hablar Como este estilo Pero mira que Soy como tú Yo soy como tú Yo disfruto de los memes Yo estoy en internet Yo entiendo las tallas ¿Ah? Y eso lo hemos visto En hartas empresas Como las típicas Las típicas promociones virales Que hacen las empresas De ¿Cómo se llama? De bebida Si alguien recordará Hace mucho tiempo No tanto tiempo La verdad Estaba votando el año pasado Los concursos de Crash Que eran como también Bien virales Y al final ¿Quiénes ganaban? Un equipo puro cuico Puro niñito rubio Es que nosotros Nos merecemos este premio ¿Por qué? Porque creo que Recuerdo que tenía que ver Así como con Un grupo de amigos De la infancia Y era como Es que nuestro grupo Merece ganar Porque nosotros somos amigis Desde muy chicos Y salimos a lugares Entretenidos Y la web Ay que se yo Es una forma De tratar de llegar A un público Y en realidad Lo hacen a media Porque al público Realmente conocedor Probablemente a ustedes Porque si ustedes Están escuchando Una web tan específica Como esta En un canal tan under Como lo es awesome De la voz de un weón Tan NN Que es Arcadi Que es un weón Que tiene 56 likes En Facebook Likes que agradezco Mucho y los quiero Entonces Ustedes Cachan más o menos Como es la movida Ustedes cachan Cuando le están Tratando de meter Un viral en el ojo Pero hay gente Que no Hay gente que no Cacha La gente que no pasa Metida tan astro Gente que ya es adulta O gente que no se Desenvolvió mucho En el mundo Así como Imagínense Imagínense la típica Cabra de clase Media alta Que pasó todo El colegio Con sus amigas Y saliendo Con las amigas Y al cine Y carrete Y la cuestión Y que sencillo Y cuando entró A la universidad Se dedicó A puro estudiar En su último año Se consiguió un pololo Salió Y ahora está O pololeando O cazada Y se dedica A puro trabajar Esa mujer En qué momento De su vida Se va a meter A High Definition En qué momento De su vida Se va a meter A Thumbrol En qué momento De su vida Se va a meter A 4chan En qué momento De su vida Se va a meter A Reddit Porque ella No es el público Objetivo Entonces Si ella no se mete A estas páginas Ella no cacha Y si no cacha Es presa del viral El viral La agarra Y le mete Así Un consuming Porque al final Todos los videos De las producciones Son propaganda Para su empresa Todos los porno Para Que los comparte La radio Vivo Vivo Adietra y siniestra Porque son sus clientes Probablemente Una persona De De las producciones Tiene El El ¿Cómo se llama? El El admin De la página Radio Vivo Vivo Ellos son los que lo hacen Ellos son los que están Encargados de viralizar Y no es ni más ni menos Que Loreto Araya Loreto Araya Es la Es la Directora creativa Y cofundadora De las producciones ¿Se dan cuenta? O sea Se ahorran tanto El costo de producción Que hasta la misma Cofundadora De la weá Está actuando Ahí Bueno ¿Qué puedo decir yo? Si yo soy Director Director Editorial De Ozon Estoy acá Haciendo el podcast Pero Mis motivos son otros En realidad Yo no quiero volverme Famosísimo Ni quiero Ni quiero ¿Cómo se llama? Volver a Ozon Una marca famosísima Y yo Que yo tengo La antigua motivación Que tenían los youtubers Que queríamos llamarnos Cuando recién empezaron Y no eran unos vendidos Culeados Yo hago esta weá Porque Disfruto Traerles Entretención A ustedes Porque yo Disfruto Darles algo En que pensar Darles algo De que reírse Me gusta Me gusta eso Me gusta saber Que puedo traerle Alegría A sus vidas Pero Pero esta gente Que ya es empresa No le importa eso No le importa Si a ustedes Les gusta o no Les gusta el video No le importa Si ustedes se rieron O no se rieron Con la weá O sea Entre comillas Si le importa Pero No les importa El acto en si De que ustedes Hayan disfrutado El video Le importa El impacto viral Que tuvo Le importa Que ustedes Lo compartieron Que ustedes Le dieron like Que ustedes Lo vieron completo Así que le dieron Retención Que ustedes Le dieron la visita Eso les importa Ahora Lamentablemente Esta es una Cosa que no Va a parar Está lejos De parar Muy al contrario Se va A Perpetuar Porque El marketing Viral Es El nuevo marketing Estamos en una sociedad Que ya no ve televisión Estamos en una sociedad Que ya no escucha radio Estamos en una sociedad Que no lee el diario Estamos en una sociedad Que consume casi Exclusivamente internet Y estos weones Lo saben Es gente inteligente ¿Cachai? Piensen en los directores Ejecutivos Piensen en las Juntas de ejecutivos Piensen en Ingenieros en marketing No cabros jóvenes Yo estoy hablando así Como gente vieja Gente de las generaciones Anteriores Gente de la generación De la televisión En blanco y negro Gente de la generación De solo radio Gente Igua antigua Ellos saben Para donde va la wea Ellos saben Que la tele Está desapareciendo Como medio Está desapareciendo Como medio Ahora esto Es todo internet Es todo internet Por eso ahora Es tan famoso Netflix El Crunchyroll Para los que oyen anime Por eso ahora Todas las campañas Son por Facebook Por eso ahora Todos tienen una fanpage De Facebook Por eso ahora Todas las marcas Tienen un canal De YouTube Porque se sabe Que la tele Está muriendo Ahora las empresas Yo les puedo asegurar Que las empresas Están colocándole Mucho más plata A la difusión por internet Que a la difusión Por otros medios Claro que la publicidad Directa siempre sirve Por ejemplo Los anuncios En el metro Las pancartas Ese tipo de cosas Y en ese sentido Se me acaba de ocurrir Vadilla estuvo cerca Porque Vadilla Por lo menos Intentó Meter comerciales Afuera de la tele Los metió en las películas Y eso que una película De una hora y media Fuera media hora De puro comercial Fue donde mierda Pero Entre comillas En el camino correcto Entonces se nos viene Un futuro oscuro Se nos viene Un futuro Donde vamos a tener Que seguir aguantando Estos virales culiados Donde vamos a tener Que seguir Sacándole el like A las A las páginas Y A lo que quería ir Con esto Es como Que pueden hacer ustedes Que puedes hacer tú Como persona Como un Que está chato Estos virales de mierda Que está aburrido Súper fácil No pesquip No pesquip nomás ¿Cachai? Porque Cualquier Incluso la mala publicidad Es publicidad Toda la gente Que está En los comentarios De De los nuevos videos De porno para Puteando Puteando a Loreto Puteando a las producciones Puteando a Radio Bio Bio Por compartirlo O diciendo que es fea Que actúa mal Que es fome Que el guión es malo Que la producción es mala Cualquier cosa Están generando publicidad Porque después La gente No sé Pues yo le cuento Amigo Oh weón Está la mega Le cuento Oye weón Está la mega Cagada En los comentarios De las producciones Y mi amigo Va y lo abre Pues weón Lo abre Y entonces Y entonces a lo mejor Mi amigo No cacha tanto La movida Y va a abrir el video Y lo va a ver Y ahí ya le dimos Una visita Y ya le dimos Un tiempo de reproducción Ahí ganaron ellos Entonces ¿Qué pueden hacer ustedes? Sáquenle el like Lamentablemente A la Radio Bio Bio Hoy en día Ya no No tiene ninguna utilidad Tenerle un like De Facebook A menos que te gusten Esa Esa Típica Esos típicos Repost Weones De Ella tomó jugo de limón Durante una semana Los resultados Te Sorprenderán Descubre Cómo enamora Capricornio Veinte posiciones sexuales Que nunca intentaste Ah O sea Hay gente a la vez Que le interesa esas cosas Pero puta Hay gente como nosotros Cabrón Como nosotros Esa Bueno A lo mejor ya Una vez Lo vaya a leer de curiosidad Pero yo De verdad Ya no No puedo contar Cuántos Cuántos títulos De artículos He leído de Poción mágica Para bajar de peso Ella consumió X wea Durante X número de día Los resultados son O esta wea De 13 X 13 cosas Que X La número 9 Te sorprenderá Y eso Cáguense a risa Se lo copiamos A los gringos Por ejemplo BuzzFeed Métanse a BuzzFeed Alguien Cacha BuzzFeed Si ustedes saben inglés Métanse a BuzzFeed Si que se trata esa wea Lo mismo Vira el esculeado ¿Cachai? Periodista Gente que estudió años Para escribir un artículo De 13 gif De Game of Thrones El número 9 Te dejará con la boca abierta Y son puros gif Sacados de Tumblr Que hizo otra persona O sea Te pagan Para no hacer ni una wea Y la gente consume eso Y ese video Tiene miles de millones De views Tiene más views Que una wea Mucho más trabajada Que un artículo científico Que un Que un reporte periodístico De economía De política Obvio Porque es algo Con lo que cualquiera Se puede identificar Y si esa wea Te da rabia Si esa wea Te molesta No lo alimentes Y tampoco Te alumbrispo Tampoco te alumbras Con la wea De que A todos los culiados Que compartan Una wea De las producciones Los voy a borrar O con los memes De ahora Del Que se yo No soy científico Pa' qué preguntas Jaja Saludos Sé como José Tampoco Sabían ese chancho Po' A todos los hueones Que comenten Pa' qué preguntan Eso Jaja Saludos Los voy a borrar De mi Facebook ¿Eh? ¿Eh? Ahí está diciendo Un alumbrado De lo amargado De lo amargado Que soy Po' Está ahí alumbrando Tu amargura Pa' qué Pa' qué También está ahí dándole Publicidad a la wea Y más todavía Está intentando A la gente Porque weón Dos dedos de frente Tú cuando decís No hagan algo ¿Qué tiende a hacer la gente? Hacer eso De cabros chicos Cuando le decís Al cabros chicos No No tome eso No tome eso Que es lo primero Que hace el pendejo Bueno Toma eso Cuando le decís Le contáis a un amigo Cuando estáis más cabros Hoy Es que a mí Me dan mucho miedo Las abejas Y al otro día La wea no llega Con una abeja Amarrada a un hilo Y te wea todo el día Lógico Entonces Si no te gustan Esas weas Sácale el like No lo compartas No lo comentes Listo Fácil Y Bueno Ese Esa pequeña Puta la wea Estas pequeñas posas Son porque estoy tratando De matar a una polilla Yo creo que lo voy a dejar Y no lo voy a dejar Porque es un botón pajero ¿Qué les parece? Entonces eso No fomenten Estas empresas de marketing Si no quieren Que la cosa siga así Porque en un futuro cercano Va a ser todo viral Van a ser Todas las páginas Van a repostear virales De mierda Excepto las pequeñas páginas Que repostear lo que quieren Porque quieren Con intenciones De que disfruten Lo que hacen Entonces Ese es el mensaje Que les quiero dejar Buscarnos Pablo y cabra linda ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustan o no les gustan Los videos de las producciones? ¿Se aburren con los virales? ¿Creen que los virales son buenos? ¿Creen que los virales son malos? ¿Creen que los virales son necesarios? Dejen sus opiniones Pensamientos Y puteadas En la caja de comentarios Y Recuerden Darle like Si es que quieren No lo estoy obligando Esto no olviden Si es que quieren Darle like A mi página de Facebook Donde voy dando detalles De lo que se va haciendo En los podcasts Doy noticias Sobre mis actividades Personales Dentro del YouTube De Awesome Donde también Podrán encontrar Let's Plays Los streaming Actualmente Estoy haciendo serie De suites A Business RPG Si es que les gustan Los juegos indies Y pronto voy a iniciar Dos si eres más Me compré algunos jueguitos Para hacer uno de streaming nuevo Y estoy trabajando Y esforzándome Para traerles Más contenido Y de mejor calidad Este ha sido su Amistoso Podcaster Arcadi Y hasta la próxima Y hasta la próxima